La familia tuvo un trágico final de temporada, pues el gran secreto del verdadero origen de Sihan sale a la luz, este y Aslan tienen un terrible enfrentamiento. Cuando Sihan está por matar a Aslan, Devin aparece y le dispara. En este video te traigo todo lo que ocurrió en el final de la primera temporada de la novela Turca la familia. 1. Ilias muere. Por culpa de Julia todos descubren el oscuro pasado de Jack Moore, la chica antes se prostituía y se metió con un hombre llamado Serhat, quien es un psicópata y mató a su amiga. Jack Moore fue testigo del crimen y lo grabó, pero fue descubierta por el hombre, así que por eso él la anda persiguiendo. El malvado logra encontrarla y la golpea brutalmente, así que Aslan lo busca para vengarse. Aslan y Sihan le tienden una trampa al mafioso. Eko es quien lo mata a golpes por lo que le hizo a Jack Moore. Ilias, el padre de Serhat y antiguo socio de Aslan, jura vengarse de los Soikan por la muerte de su hijo. El mafioso hace explotar una bomba y Aizel resulta herida, ella y el bebé que esperaba mueren, por lo cual Sihan sufre muchísimo, pues estaba emocionado con la idea de ser padre. Ilias obliga a Julia a elegir entre sus hijos. Todos los Soikan se ven obligados a estar unidos como familia para enfrentar al mafioso ya que es un hombre poderoso. Ilias cae en una trampa y es asesinado por Sihan. Aslan se entera del oscuro secreto de su madre, ya que Ilias se lo dijo antes de morir. Él manda a hacer una prueba de ADN ya que Ilias le dijo que uno de los hijos de Julia es adoptado. De pronto descubrimos que Ilias solo fingió su muerte y sigue planeando vengarse de los Soikan, pero desde adentro. 2. Sihan se entera que no es un Soikan. Aslan le da los resultados de la prueba de ADN a Sihan, pues cree que él tiene derecho a saberlo. Así Sihan se entera que no es un Soikan y que es adoptado. Mientras todo eso sucede Devin le da la noticia a Aslan de que está embarazada, ella no quiere tener al bebé, pues tiene miedo de que sufra. Debido a los tantos problemas que hay en la familia Soikan. Pero Aslan la termina convenciendo de tenerlo. Los dos planean irse del país para poder vivir en paz. Aslan se entera que Tolga lo ha estado traicionando, así que cuando están en la barbería le afeita la barba y lo hiere, le ordena que le dé el divorcio a su hermana. Tolga enojado decide aceptar la oferta de Salih y trabajar con él. Salih, quien trabaja para Ilias, deja un sobre en el coche de Sihan con la información sobre su origen. Sihan como siempre visita a Devin para recibir terapia. Le dice que antes ella se preocupada de que Aslan se entere que le está dando terapia, pues él era de la familia, pero resulta que no es un Soikan. Le expresa lo enojado que está por haber vivido una mentira toda su vida. Dice que lo dio todo por su madre, le pregunta a la chica qué debería hacer, de pronto él tiene un ataque de ira y comienza a destrozar todo, así que Devin se asusta mucho. Ella enojada le grita que no harán más sesiones. Sihan está por irse, pero de pronto ve en el suelo un ultrasonido, así que se da cuenta que Devin está embarazada, él saca de su bolsillo unos zapatitos de bebé que Seher le dio para su hijo y se los da a la chica. Luego él se retira. 3. Echo y Jack Moore deciden casarse. Echo le propone matrimonio a Jack Moore y ella acepta. Por pedido de su hermana Devin le pide a su padre que acompañe a Jack Moore en su fiesta de compromiso. Pero él se niega, así que Aslan va a buscarlo y lo amenaza con armar un escándalo si no asiste al compromiso. De pronto Devin llama a su esposo y le dice que desea que hablar con él. Quedan en verse en casa. Aslan presenta a Echo a su suegro, le dice que le bese la mano, Ergun y Echo se niegan rotundamente. Aslan hace que Echo le dé los anillos a Ergun, le dice a este último que vaya a arreglarse pues debe asistir al compromiso de su hija. El hombre muy molesto se retira. Echo dice que si ese hombre no fuera su suegro lo golpearía. Aslan le dice que lamentablemente no pueden hacerlo. Los dos se dan cuenta que serán cuñados. Sihan encuentra en su coche el sobre que Salih dejó. Se realiza la fiesta de compromiso de Jack Moore y Echo. Ergun está bebiendo mucho alcohol. Echo se va a esperar a sus padres afuera pues estos están por llegar. Jack Moore se acerca a su padre y le agradece por venir, pero Ergun irónico le dice que debería agradecerle a su cuñado Aslan. Devin molesta, le pregunta a Aslan se obligó a su padre a venir. Aslan le dice que, si no lo hubiera hecho, él no hubiera venido. Aslan se acerca a su suegro y le dice que debería relajarse, pero este le grita que no puede tener paz gracias a él. 4. Sihan descubre que Yusuf Soikan mató a sus padres. Sihan abre el sobre y encuentra una nota con unos recortes de periódico y una memoria. En la nota le dicen que mire el video que hay en la memoria y sabrá que les pasó a sus padres. Sihan ve los recortes de periódico donde dan la noticia del asesinato de una pareja. Nezef le reclama a Jack Moore por haber querido que su padre viniera a su compromiso. Jack Moore le pide que se calme, le dice que hoy es un día muy feliz para ella. Nezef le pregunta si está segura de lo que va a hacer pues el matrimonio no es un juego. Jack Moore le dice que está muy segura. Nezef le dice que el chico no es de su clase. Jack Moore le dice que no puede despreciar a Echo solo porque no es rico como Aslan. Además no necesita su aprobación para casarse con la persona que ama. Echo viene y le pregunta si pueden hablar un momento. Nezef se retira. Jack Moore ve que Echo tiene una expresión seria, así que le pregunta qué ocurre. Sihan encuentra en la memoria un video así que lo ve, en este se ve a Yusuf y a Ilías hablando, el patriarca de los Zoycan le dice a su socio que él se lo pidió y lo hizo, que mató a esa mujer como un cobarde sin corazón. Él se puso a llorar como siempre hacía cuando estaba borracho. Jack Moore está sorprendida pues Echo le ha dicho que van a tener que posponer el compromiso, le pregunta qué sucede. Echo le dice que sus padres no van a venir. Jack Moore le pregunta si les pasó algo. Echo le dice que Julia los llamó y les contó sobre su pasado. Jack Moore triste le dice que entonces sus padres no quieren que se case con ella. Sihan sigue viendo el video. Ilías le dice a Yusuf que no hubiera llegado a ser tan poderoso si no hubiera hecho lo que hizo. Yusuf le dice que cada vez que ve a Sihan recuerda que mató a su madre, se pregunta qué debería hacer, si debería decirle a Sihan que mató a sus padres y lo acabó criando para tener la conciencia tranquila. Sihan furioso tira la computadora al piso así que ésta se rompe. 5. Jack Moore y Echo terminan. Aslan pregunta dónde está la familia de Echo. Iskender le dice que Echo estaba hablando afuera por teléfono y parecía estar enfadado. Ergun está completamente borracho, él llama la atención de todos golpeando su copa con un cubierto. Dice que como padre de la novia debe dar un discurso. Aslan le dice que nadie espera un discurso de él. Ergun le dice que, ya que lo ha hecho venir allí, lo escuchará. Devin le pregunta por qué tiene que hacer eso justo ahora. Ergun le dice a Julia que siente que no se hayan visto antes, que está muy honrado de conocerla. Devin le dice que Jack Moore no está, así que debería tomarse un café y guardar su discurso hasta que ella venga. Ergun le dice que Jack Moore no está, pero tiene otra hija. Asegura que no es un mal padre. Dice que la gente puede malinterpretarlo, pero solo es un hombre realista, pues la vida le enseñó a hacerlo. Mira a Nesef y dice que la vida le enseñó que los fracasos en el matrimonio son frecuentes. Que le enseñó lo mal que pudo haber terminado si no hubiese vuelto del camino equivocado. Devin le dice que es suficiente. Ergun le dice que ve en los ojos de ella el peso de su decisión. Propone un brindis. Devin le grita que ya basta. Ergun dice que quiere brindar por el futuro bebé de Devin y Aslan que viene en camino. Devin mira a su suegra, a quien le acaba de caer como un baldazo de agua fría la noticia. Aslan dice que querían compartir la noticia con todos después de la fiesta, pero el señor Ergun se les ha adelantado. Julia le pregunta si eso es cierto. Aslan le dice que sí, que él y Devin están esperando un bebé. Nesef emocionada felicita a su hija, al igual que los demás. Julia molesta, se acerca a su hijo y le dice que deben hablar, ambos se retiran. Devin se acerca a su padre y le dice que felicita a Jack Moore y se largue de allí. Jack Moore le pregunta a Echo qué le dijo a su madre. Él le dice que le dijo que la conociera primero. Jack Moore le dice que pudo decirle lo mucho que la quiere. Echo le dice que claro que se lo dirá, pero ahora no es el momento, pues sus padres no son personas que puedan entender y aprobar eso. Jack Moore decepcionada le dice que así que necesita su aprobación. Echo le dice que no se puede casar con ella sin la aprobación de sus padres, que la quiere mucho, pero no puede hacerlo. Jack Moore le pregunta si de verdad creyó que su familia la aceptaría después de saber su pasado. Le dice que le hubiera gustado que hubiera entrado por esa puerta diez segundos antes, pues hubiera escuchado lo que le dijo a su madre sobre él. Pero ahora ya no importa. Dice que lo único que quería era ser feliz con él, pero no importa cuánto lo intente la vida no le permite que lo sea. La chica se va llorando. 6. Julia le revela a Aslan que Devin le daba terapia a Sihan. Julia furiosa le dice a Aslan que así que por eso se fue de casa. Le reclama por no haberse lo dicho y haberse tenido que enterar de esa forma. Aslan irónico le dice que su cara rebosa de felicidad con la noticia de que su hijo va a ser padre. Julia le pregunta cómo espera que esté feliz si esa chica no es adecuada para esa familia. Aslan le dice que deje de gritar. Julia le dice que esa chica es la peor calamidad que le ha pasado a esa familia, que le dijo que se divorciara de ella, pero no la escuchó. Aslan le dice que Devin es su familia, lo más importante que tiene en la vida. Julia le dice que su familia es ella, su madre. Que si algún día ama a una mujer será a quien ella le diga. Aslan se ríe y le dice que está enferma, la acaricia y le dice que él es su hijo no su enemigo, que la llevará a una clínica saliendo de allí. Devin aparece y pregunta qué sucede. Julia le dice que no se meta. Devin le dice que se comporte, le recuerda que esa casa es de su familia. Aslan le dice a su madre que ha renunciado y le ha dejado el negocio a Sihan. Julia Furiosa le pregunta cómo pudo hacer algo así y si acaso se ha vuelto loco. Aslan le dice que eso no es todo. Abraza a su esposa y le informa que los dos se irán del país. Que formarán una familia en un lugar tranquilo donde no haya mentiras. Julia Furiosa le pregunta si va a irse con esa mujer que le ha estado mintiendo todo este tiempo. Le grita a Devin que le cuente a Aslan de sus sesiones de terapia secretas. Aslan le pregunta de qué habla. Julia le dice a Devin que hable de su paciente secreto quien visita su clínica frecuentemente. Le revela a su hijo que Devin le ha estado dando terapia a Sihan. Aslan sorprendido mira a su esposa, le dice que le diga que eso es una mentira. Devin se queda callada. Julia sarcástica le dice a su hijo que construya su familia feliz ahora. Aslan le pregunta a Devin si eso es verdad. Devin le contesta que sí. Sihan lleno de rabia está yendo a buscar a la familia Soikhan. Aslan muy enojado le pregunta a Devin cómo pudo ocultarle algo así. Le dice que le diga que lo dijo su madre es mentira. Devin le dice que es cierto. Aslan decepcionado le pregunta por qué lo hizo. Devin le dice que Sihan quería morir y solo quería ayudarlo. Aslan furioso le grita que le dijo muchas veces que ese hombre intentaría llegar a ella. Devin intenta tocarlo pero Aslan la desprecia. Él se va así que Devin va en su tras. Sihan va a la casa de los Soikhan un guardia le dice que nadie está pero Sihan dice que ya llegarán él entra a la mansión. Aslan lo llama y llamándolo desgraciado le pregunta dónde está. Le dice que lo llama hermano y ahora se entera que ha estado tomando terapia con su esposa. Sihan le dice que si lo ha estado haciendo que han sido muchas sesiones. Aslan le dice que le diga dónde está que irá para allá. Sihan le dice que ha venido a quemar su casa. Aslan le grita que lo matará con sus propias manos. Él se sube a su coche. Devin le pide que no cometa una locura. Aslan la ignora y se marcha. Devin se sube a su coche para seguirlo. 7. Aslan y Sihan se enfrentan a muerte. Julia reniega porque Aslan no contesta las llamadas. Leila le dice que no volverá a la mansión. Que ya le dijo que iba a empezar una nueva vida con sus hijos. Julia le pregunta si acaso pedirá limosna para mantener a los niños. Leila le dice que al menos será feliz, pues será libre. Ella se va. Julia llama a Sihan, él la llama por su nombre. Julia le pregunta dónde está. Sihan le dice que todavía la tiene en su teléfono como mamá. Julia le pregunta de qué habla. Sihan le dice que lo sabe todo, que ellos mataron a su familia. Julia asustada le pregunta dónde está ahora. Sihan le dice que en su casa, que Aslan está viniendo. Así que hará una barbacoa, la invita a unirse. Él corta. Julia está muy preocupada. Le ordena a su chofer que la lleve a su casa. Nesef no encuentra a su hija así que al ver a Eko le pregunta dónde está ella. Eko le dice que ella se fue. Ergun aparece y pregunta si se ha cancelado la pedida y si ya puede irse. Eko le contesta que sí y se marcha. Nesef le pregunta a Ergun por qué demonios vino. Él le dice que ojalá no hubiera venido, que ese chico no tiene idea de nada, pero se ha salvado de la maldición de la infelicidad. Nesef le pregunta cómo puede decir eso. Le recalca que Jack Moore es su hija. Ergun le pregunta si acaso cree que un hombre inteligente se casaría con una libertina. La discusión se sale de control y Nesef le tira un cabezazo al malvado casi rompiéndole la nariz. Iskender y Turgut se llevan al hombre quien se va jurando vengarse de su exesposa. Tolga llama a Salih y le informa la situación. Salih le cuenta a Elías que Sihan está en casa de los Zoycan y Aslan está yendo para allá. Elías dice que ya verán si en ese documental, el león se come al chacal o el chacal al león. Sihan está viendo las fotos familiares y tirándolas al fuego. Devin reniega pues hay congestión y no puede avanzar. Julia también está atrapada. Sihan mira fijamente la foto de Yusuf. Él está bebiendo alcohol. Toca la silla donde se sentaba el fallecido patriarca de la familia y la tira al suelo. Luego sigue tirando las otras sillas con furia. Aslan llega a su casa y el guardia le informa que Sihan está adentro. Aslan entra a la casa y furioso le reclama a Sihan por haber ido en busca de su esposa. Sihan burlándose le pregunta y eso que importa. Aslan le tira un puñete y lo agarra del cuello. Sihan lo agarra de la ropa y le dice que puede que muera, pero él también morirá. Aslan le dice que siempre quiso todo lo que era de él, que siempre le tuvo envidia. Sihan le da un puñetazo. Le tira las fotos delante y le dice que mire esas fotos que en todas está él, que todo es su suyo, el hogar y la familia. Vemos que allí hay una cámara con la cual Ilías está viendo todo el enfrentamiento. 8. Devin salva a Aslan disparándole a Sihan. Sihan y Aslan siguen peleando brutalmente haciendo que el retrato de Yusuf caiga al suelo. En el forcejeo ambos caen sobre la mesa donde comía la familia Soikan y ésta se rompe. A pesar de estar adoloridos los dos se ponen de pie y siguen golpeándose. Sihan toma un objeto de vidrio y golpea a Aslan en la cabeza, así que éste cae al suelo rendido. Sihan toma su arma que antes había caído al suelo. Quita el seguro y apunta a Aslan. Le dice que no sólo abrió el sobre que le dio, también abrió la caja de Pandora. Dice que lo que salió de esa caja fue un padre asesino. Aslan lo mira sorprendido. Sihan le revela que Yusuf Soikan mató a sus padres. Aslan se pone de pie. Sihan le dice que el hombre por el que destrozó su vida, por el que sintió pena cuando se pegó un tiro en la cabeza. Ese hombre mató a sus padres, mató su juventud y su infancia, lo asesinó en vida. Él le dispara a Aslan en el hombro así que éste cae al suelo herido. Sihan lo acusa de haberlo sabido. Le dice que le ofreció la empresa a cambio de dinero manchado de sangre para aliviar su conciencia. Aslan le dice que no lo sabía, que amaba a su familia y quería salir de esa vida, pero no ha podido escapar. Que siempre hay una entrada, pero no una salida, lo anima a dispararle. Sihan le dice que los hijos de la familia Soikan se han levantado de la mesa, que primero lo matará y luego se disparará. Aslan le dice que hace tiempo que se levantó de esa mesa. Le grita que le dispare. Sihan está por apretar el gatillo, pero de pronto es disparado por la espalda así que cae al suelo. Vemos que Devin fue quien le disparó para evitar que matara a su esposo. Sihan y Aslan pierden el conocimiento. Julia llega y se impacta al ver la escena. Bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy. Y tú dinos, ¿qué te pareció el final de la primera temporada de la familia? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal.